Buenas tardes a todos, a medida que os vayáis sumando pues agradeceros a todos muchísimo vuestra presencia en este encuentro conversatorio entre amigos entre amigos en torno a un personaje tan querido como Nora Borges. Yo no sé si empezamos cuando... Todavía hay gente que está entrando, no sé, esperamos un minuto o empezamos ya. Yo creo que podemos... Arrancamos, Mara. Sí, arrancamos, perfecto. Pues voy a comenzar compartiendo una presentación que nos va a acompañar. ¿Ok? ¿Se ve bien? Perfecto. Se me escucha. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de Musas de Vanguardia, de este proyecto que hemos creado Luciana Levington y yo misma, Mara Sánchez Llorens, y que hoy nos reúne pues en torno a un personaje maravilloso, a una pintora, artista, crítica, Nora Borges, bajo el título Nora Borges, flanús de las pequeñas grandes cosas. Vamos a hacer un pequeño recordatorio para aquellos que no... Bueno, pues que sea la primera vez que os sumáis a estos conversatorios y vamos a presentaros este proyecto que se llama Musas de Vanguardia, que lo que busca es visibilizar el trabajo pues de algunas creadoras inspiradoras de vanguardia en distintos momentos de la historia. Bueno, pues desde una perspectiva feminista y comprometida socialmente en esta primera edición de manera particular a través de la mirada de la migración, como tema comuna a todas ellas. El proyecto de Musas trata de compartir una serie de materiales entregables, creados en principio para la infancia y que consiste pues en una serie de audios y de textos biográficos sobre las diferentes musas, unas líneas de tiempo que hemos generado para entender la totalidad de la obra de cada una de estas mujeres, una serie de imágenes que compartimos en Instagram, mapas y dibujos para que los niños puedan colorear o transformar como ellos quieran. Y aunque está dirigido a los niños y niñas, lo que hacemos es que pretendemos llegar transversalmente, como muchos de algunos estaréis así, pues a todas las edades, a todos los públicos. Esta es la primera de las ediciones que hemos planteado de este proyecto de mujeres, de musas, mujeres, migrantes en esta ocasión, pero vendrán las activistas, las pedagogas, las surrealistas, geómetras, científicas, coleccionistas y constelacionistas. Este sería un poco casi que la cronología de todas las que componen esta primera edición a la par, ordenado cronológicamente su trabajo y sus vidas para llegar a entenderlas de alguna forma, de manera conjunta. Ya hemos presentado y recorrido el trabajo de Lina Bobardi, que fue la primera de las musas que nos ha acompañado y que presentamos en el mes de diciembre. Perdón, un mes más tarde vino Grete Schuteliszowski, que compartimos hasta hace apenas dos o tres días. Y desde esta semana y hoy de manera oficial lanzamos a Nora Borges. Vendrán Maruja Mayo, Lidi Prati, más adelante iremos viendo. El proyecto, como sabéis, se lanza a través de Instagram en el perfil de Musas de Vanguardia y va recorriendo de manera lenta pero desmenuzada la obra de cada una de estas mujeres musas inspiradoras de vanguardia y tiene, como os hemos comentado, una serie de entregables que podéis descargar dentro de Instagram en el enlace de Linktree, donde podemos encontrar, como decíamos, un audio y un texto explicativo, resumido, tanto en formato escrito como lógicamente el audio, podéis descargarlo para escucharlo desde vuestros dispositivos de las vidas de estas musas. Siempre existe la versión en castellano, pero también hemos ido lanzando versiones en italiano, en brasileño, en alemán, en inglés, etcétera, con las vidas de cada una de ellas. Ese carrusel de imágenes que, como decimos, van desmenuzando cuál ha sido su trabajo y su vida. Estas líneas de tiempo que ya hemos comentado, tratando de profundizar de manera individual en el contexto de cada una de estas musas y tratar de entender su trayectoria de manera global. Algunas de las claves. No nos gusta mucho lo de darles etiquetas, pero creemos que es una manera de facilitar también el entendimiento de su trabajo y los mapas donde nos marcan los viajes o los movimientos que marcaron sus vidas. Y estos serían los dibujos para colorear. Estos dos son los entregables que ya hemos lanzado de Lina Bobardi y de Grete Schuttel y Sosky. Y ahora, bueno, pues si quieres comentar tú, Luciana, pues el entregable de Nora. Sí, cómo no. La idea del material que compartimos con el proyecto es llegar a las familias y a las distintas generaciones, ¿no? Como con un material para niños que no sea un video, que es lo que en general ellos tienen como accesible. Entonces acá lo que hay es un cuento, como es a bio, que es sonido, y los dibujos, que estos son como en A4, que se descargan, se pueden imprimir en casa y ellos los pueden intervenir, completar. Estas son las versiones en miniatura que lo que hacen a veces es los recortan y fabrican como stickers con esto. Pero si no, después hay uno completo, este como por cada hoja, y pueden como trabajar sobre eso. Estas son como unas versiones, homenajes, donde Mara, por su lado, y yo en otra obra, tomamos elementos de la obra, en este caso de Nora Borges. Ay, gracias. Y bueno, los pintamos, ¿no? En óleo, en hojas grandes, o en acuarela, en este caso estos trabajos de Mara. Entonces es como un poco nuestra interpretación o nuestra manera de acercarnos y entender el trabajo de Nora y a través de eso también compartirlo. Todo esto es gratuito, se baja y se imprime y lo usan como para todas las edades. La idea es también que los padres de estos chicos por ahí se terminen enterando de quién eran los que no sabían Nora Borges, como ya que están con esa... de como llegar como por un lado o por el otro. Ajá. Bueno, acá están los apoyos que tenemos, todas las instituciones que nos acompañan. la Embajada de Austria en Buenos Aires, la Embajada de España en Argentina, bueno, está Luis Marina, el agregado cultural acá presente, la Embajada de Francia en Argentina, la Fundación Juan March, el Instituto Barbie, la Fundación Ida, y el Museo Nacional de Arte Decorativo, y agradecemos el Museo Nacional de Bellas Artes, bueno, y a Sergio Baúr, y a Andrés Duprat, y a Ricardo Vicentini, que nos facilitaron las imágenes para poder compartir, y las fotos, y a Miguel de Torreborges también, que no está presente, pero después al final les manda un saludo a todos. Bueno, no sé si tenemos... No sé si Luis querrías decir algo, Luis Marina. Sí, sí, claro que quería decir algo. Va a ser un minuto, pero un minuto intenso de agradecimiento a vosotras dos, porque a pesar de que habéis enunciado ahí toda una serie de actividades, una serie de instituciones, que estamos por detrás, pero en realidad este es un proyecto de Mara Sánchez Llorens y de Luciana Levington, y a ellas quiero en primer lugar agradecer por muchas cosas, porque creo que es muy necesario profundizar y sobre todo divulgar mucho trabajo académico que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos años en la recuperación de creadoras, de mujeres de vanguardia, como es el caso de Nora Borges. Creo que vuestro proyecto, desde el principio os lo dije, me entusiasmó, porque tenía esa vertiente de acercar esos trabajos académicos que se han ido haciendo a lo largo de las últimas décadas a nuevos públicos, por ejemplo, a los niños, a las niñas, que a través de esas fichas magníficas que estáis trabajando pueden acercarse a la pintura de Nora, a la pintura de Maru Jamayo, en fin, de todas las mujeres que habéis seleccionado en esta primera etapa, y por lo tanto, como os digo, las palabras de agradecimiento a vosotras dos y de ánimo para seguir y para continuar en esa tarea. Hoy habéis reunido en torno a la figura de Nora Borges a tres personalidades que, bueno, cualquiera que piense en Nora Borges son las primeras que se le vienen a la cabeza. Por suerte, no me toca a mí hacer la presentación, la vais a hacer vosotras, porque son tres figuras de primerísimo nivel y que, en fin, cualquier cosa que yo dijera sobre Nora Borges sería completamente gratuita porque casi todo lo que hay que decir sobre ella va a estar en torno a esta mesa virtual en las palabras de Sergio Baur, de Juan Manuel Bonet y de Francis Callado, que son grandes especialistas no solamente en Nora, sino en lo que a nosotros, desde la Embajada y desde el Centro Cultural de España en Buenos Aires, nos interesa particularmente, que es Nora como símbolo de las relaciones culturales entre España y Argentina. esas relaciones que a lo largo del siglo XX son un continuo ida y vuelta y en las que, de la misma manera que vosotras trabajáis para acercar a públicos cada vez más amplios los avances científicos y académicos en el término, en relación con estas mujeres de vanguardia, nuestra tarea también va por ahí. es tan amplio el universo de relaciones entre creadores y creadores de ambos países, a lo largo, sobre todo, del siglo XX, que se han dado muchos pasos en el ámbito académico, cada vez son más en el ámbito de la edición, en el ámbito de las artes visuales, varios de los presentes aquí son protagonistas de esos pasos, de esas exposiciones que van, digamos, funcionando como hitos en la recuperación de esas figuras. Pero bueno, creo que nuestra tarea en la divulgación, en la comunicación de esos resultados, no debe dejar, porque creo que todavía no somos conscientes, o muchos no somos conscientes, antes de estar dentro de esos ámbitos, de la profundidad, la continuidad, la riqueza de los intercambios entre ambos países a lo largo del siglo XX. Así que, por nuestra parte, felicitaros, Mara y Luciana, de verdad, yo personalmente lo hago de todo corazón, y deciros que las figuras que habéis reunido para hablar de Nora son realmente, es decir, va a ser un lujo escucharlas, y por lo tanto, bueno, pues eso, felicitaros y agradecer a Juan Manuel, a Sergio y a Francisca que están por ahí, por haberse prestado a este ejercicio, que es en definitiva el que se han prestado a lo largo de buena parte de sus vidas, que es trabajar para mostrar que las relaciones culturales entre España y Argentina son extraordinariamente ricas. Así que, gracias también a vosotros tres y me quedo a escucharos con un placer personal enorme. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, acá nosotras, la verdad que emocionadas y honradas y agradecidas con ustedes. Bueno, ¿los presento, Mara? Perfecto. Bueno, están la doctora Francisca y a dos Paul, es académica numeraria de la Academia de Bellas Artes de San Sebastián de Palma de Mallorca, doctora en Historia del Arte por la Universidad de las Islas Baleares y profesora titular en dicha universidad. Sus líneas de investigación se hallan centradas en el tema de artistas viajeros, haciendo hincapié en los artistas argentinos que trabajaron en Mallorca a principios del siglo XX, particularmente Nora Borges. Sergio Baur es historiador diplomático y ha sido integrante del Consejo Consultivo del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Académico numerario de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, entre 2018 y 2020 ha sido director de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina. Ha curado exposiciones como el periódico Martín Fierro en las artes y en las letras o la muestra Nora Borges una mujer en la vanguardia en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires en 2019. Juan Manuel Bonet es escritor y crítico de arte. Ha sido director del IBAM y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha curado exposiciones como el surrealismo entre viejo y nuevo mundo o el objeto surrealista en España, entre otras. Destaca su diccionario de las vanguardias en España 1907 1936 las monografías sobre Juan Gris y Gerardo Rueda varios libros de poemas y el dietario La Ronda de los Días y entrevista a Nora Borges en 1991. La entrevista se puede ver en el catálogo. Exacto. Bueno. Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para poder resumir parte de los currículums de estos personajes tan maravillosos que hoy nos acompañan y a quienes reiteramos nuestro agradecimiento. Muy rápidamente dos datos Nora Borges nació en 1901 en la ciudad de Buenos Aires se llamaba en realidad Leonor Fanny y quizá la importancia de su hermano Jorge Luis Borges escritor tan importante hizo que se invisibilizara el trabajo de su hermana Nora. Él dijo Nora padeció la desdicha que bien puede ser una felicidad de no haber sido nunca contemporánea. Cuando en la década del 20 regresamos a Buenos Aires los críticos la condenaron por audaz. Ahora abstractos y concretos las dos palabras son curiosamente sinónimos la condena por representativa. Y un poco pues desde este contexto y estas son un poco las preguntas que lanzamos en primer lugar ¿qué papel tuvo el viajar en Nora Borges? ¿Cómo explicar las conexiones de Nora con el ultraísmo y con el grupo de Florida? ¿Y cómo podemos explicar que Nora Borges fue una flanús de las pequeñas grandes cosas como hemos titulado este encuentro? ¿Qué papel tuvo el viajar en Nora Borges? Os dejamos hablar. Francisca Allado si te parece comenzamos contigo. Bueno en primer lugar muchísimas gracias por contar conmigo y para mí Nora Borges siempre lo he dicho me ha dado las grandes satisfacciones a nivel académico y extra académico. Para mí fue un reto estudiarla porque siempre había quedado un poco fagocitada por su hermano de manera que en Mallorca ella fue absolutamente invisible. Respecto y centrándome en esta primera cuestión sobre el viaje yo querría decir que en el caso del viaje a Mallorca que es el que esencialmente yo he tratado en ningún caso fue un viaje de la acción ya que se trata del primer viaje que efectúa la familia Borges a Europa todos sabéis que en 1914 por un tema médico oftalmógico por parte de su padre se trasladan a Suiza y consecuencia del estallido de la primera guerra mundial no será hasta 1919 que abandonan Suiza y realizan un viaje por el sur de Francia hasta llegar posteriormente a Mallorca por lo tanto es un viaje familiar donde ella no le quedó otra opción que la decisión paterna de modo que empezó a estudiar tanto en Ginebra como en Lugano que es donde se pone en contacto con movimientos de vanguardia como son esencialmente el Diebruque y la técnica silográfica que le permitirá luego trabajarla como hará ampliamente desde Mallorca si os parece yo hablaré especialmente del viaje a Mallorca que creo que a veces ha pasado un poco desapercibido un poco tal vez por el carácter reservado de Nora y que en muchos casos actuó como una mujer expectante después del viaje por el sur de Francia la familia llegan en barco desde Barcelona a Palma y tal como dijo su hermano Jorge Luis Borges fue una idea extravagante de su padre el viaje a Mallorca porque consideraba que era una isla bonita barata y con pocos turistas la situación que se repite actualmente se instalaron en una en una pensión realmente como era la pensión nueva continental que estaba en la calle en la calle San Miguel y es aquí donde nos encontramos a una Nora que realizará aquellas actividades que su condición de joven ella tiene 17 años le permitirán realizar y tanta suerte que en la pensión se encontraba alojado a Svenes Bessmann un pintor sueco que venía procedente de París huyendo de la guerra él había estado en contacto con Picasso y gracias a esta figura ella se iniciará con su técnica yo no creo que haya sido un maestro sino que realmente hubo una muy buena conexión y que fue esencial tanto porque en el mismo en la misma pensión pintaron un mural las campesinas de Mallorca que se encuentra desaparecido pero que sí fue en algún momento Pedro de Répide hizo referencia a este mural diciendo que era como que un turista cuando entraba podía encontrarse a Nora Borges de la misma manera que se encontraba a Picasso entonces a partir de aquí ella se moverá en dos ámbitos que serán la ciudad de Palma y luego la localidad de Valldemosa y también destacar que durante el 19 y el 21 la familia Borges realiza dos estadas importantes en Mallorca y que coinciden en los dos veranos ya que en el invierno del 20 es cuando marchan a Sevilla Córdoba y Madrid por lo tanto hay dos puntos esenciales que son la ciudad de Palma y son el pueblo de Valldemosa que hace ella en Palma además de pintar con Svenes Bessman lo que hace es ir a misa con su madre mientras su hermano preparaba sus exámenes en la Academia Sancho ella iba a misa con su madre iba también a estos dibujos maravillosos publicados en el diario La Última Hora que era el balneario del Cormarí que era donde iba junto con su hermano en Trambía y además de Palma alternaron con el pueblo de Valldemosa inicialmente se establecieron en una pensión que era una casa de huéspedes del doctor Jiménez aunque la historiografía le ha dado el nombre de el hotel del artista más que un hotel realmente era una casa de huéspedes y gracias a Sbenes Besman y estar establecidos en Valldemosa entraron en contacto con una familia como es la familia Sureda Joan Sureda Vimet era un importante crítico y su esposa su mujer era Pilar Montané una de las pintoras más prolíficas más importantes que ha habido en Mallorca y esta presencia femenina consideró que fue muy importante porque a lo largo de su obra veremos la presencia femenina repetida de manera constante por lo tanto en este primer viaje alternan entre Palma y Valldemosa y en el segundo viaje efectuarán efectivamente el mismo recorrido Palma Valldemosa pero con la diferencia que en el segundo viaje en lugar de ir al hotel del artista de ir a la pensión a la casa de huéspedes del doctor Jiménez se van a establecer en la casa de los Sureda un verdadero cenáculo cultural por el cual pasaron antes o después Rubén Darío Santiago Rusiñol un amuno y un largo etcétera todas las personalidades de la época y que a Nora evidentemente la enriquecieron el teléfono por lo tanto y respecto al viaje que honesto creo que quiero dar paso a mis compañeros porque me habéis dicho cinco minutos el tema del viaje para mí es que es un viaje que no fue una decisión pero que aun cuando ella no haya vuelto a Mallorca fue un lugar esencial porque se encontró esencialmente con un tipo de mujer que es la que controla la familia la que posee la mantiene las relaciones sociales y que mantendrá como veremos a lo largo de su producción de una manera muy viva en su recuerdo también encontré una carta de Adelina Carril de Guiraldes que le envían Nora en el cual hablaban de realizar algún viaje los cuatro Guiraldes Adelina Nora y Guillermo de Torre un viaje que no llegó a realizarse nunca y este y quiero hacer con esto termino este primer apartado para mí para mí es fundamental la figura de Adelina porque seguramente todos habéis estado en Mallorca sabéis que es una isla muy controlable pero en los mismos años estuvieron Adelina del Carril y Ricardo Guiraldes en Pollensa y no coincidieron no se conocieron tuvieron que esperar al regreso a Buenos Aires para que se dé esta coyuntura fue uno de los temas que realmente me movió a querer saber más de Nora por lo tanto y como resumen de este primer apartado el viaje a Mallorca no fue un viaje de elección sino un viaje familiar Muchísimas gracias Francisca Sergio Sergio Baur Bueno muchísimas gracias Mara y Luciana por esta convocatoria lo mismo es un honor compartir este panel virtual con Francisca y Juan Manuel y a Luis Marina en Buenos Aires desde la Campajada de España en nuestro país realmente también le agradezco porque él de alguna forma desde la diplomacia tiende los puentes institucionales de los que todos estos personajes que estamos hablando en la historia del arte lo hicieron de manera voluntaria de manera vocacional y bueno Luis a los diplomáticos nos toca eso reconvertirlo en aspectos institucionales y es tan valiosa toda tu actividad que haces desde la Argentina para mí es doblemente el honor de compartir una tribuna un panel con Juan Manuel porque yo le debo Juan Manuel el descubrimiento de la vanguardia y una manera de mirar la historiografía y la historia del arte él me enseñó yo lo voy a introducir a él voy a contestar lo que ustedes me piden pero realmente yo creo que estamos frente a alguien muy emblemático que ha trazado una metodología de estudio que nos ha enseñado a mirar que nos ha enseñado no solo a apreciar a catalogar las obras como pueden ser las de Nora Borges sino ir detrás de esas obras y buscar desde un billete de autobús que probablemente Nora guardó de su viaje por París o la carta o la tarjeta de un restaurante con el que estuvo con Guillermo de Torre en Madrid y así empezar a trazar no una cronología sino el espíritu de un artista de una intelectual de un personaje que yo creo que para lo que es la historia cultural entre España y Argentina es un personaje muy interesante si yo digo que ustedes la primera pregunta hablan del viaje y bien Francisca dijo lo del viaje involuntario a Mallorca yo creo que también fue involuntario no estamos seguros que fue involuntario el de Suiza el de Francia el del pasaje por Sevilla y por Madrid pero probablemente como todo el mundo todo el mundo es difícil también decidir unilateralmente irse a algún lado siempre hay algún impulso hay alguna iniciativa que nos lleva desde lo profesional desde lo sentimental hay determinadas maneras para encarar el viaje pero a mí a veces me parece yo lamentablemente no tuve la oportunidad de Juan Manuel de conocerla a Nora cara a cara sino a veces viendo su obra viendo sus documentos viendo sus tarjetas postales una gran escritora de tarjetas postales yo pienso que al igual que Coco Chanel otra gran vanguardista del siglo XX los principales y mejores viajes de Nora Borges fueron en su sillón leyendo contemplando y llevando esas imágenes al papel a la tela al grabado yo creo que el juego del viaje para Nora y para su hermano Jorge Luis empieza en un patio de damero en el barrio porteño de Palermo y parte también de sus visitas al zoológico de pequeños un mundo de fantasía Nora dice que Borges leía sobre la piel de un animal cabeza hacia el suelo leyendo y obviamente ahí está el sueño del tigre y ahí está toda una iconografía y una simbología que por un lado Borges y por el otro lado Nora van componiendo y van armando su propia ruta Nora viajó sí, viajó mucho estuvo viviendo en España tras su casamiento con Guillermo de Torre ella registra los mapas estos mapas de los que hablábamos al inicio de esta charla con Juan Manuel mapas que siempre tienen un tinte imaginario y un tinte una mirada muy personal del viaje a la falda de los dos enamorados los mapas que Nora le acerca a su prometido Guillermo de Torre mostrándole cómo va a ser su itinerario desde desembarcando en el puerto de Buenos Aires hasta la casa de la calle Quintana y ahí si uno lee y le pone la lupa que es ese ojo que Juan Manuel ha incentivado tanto si uno le pone la lupa a esos mapas ve qué le interesa a Nora de esos trayectos y ahí está lo que ella llama la tienda de los turcos en el bajo donde son tiendas donde encuentra cantidades de avalorios de objetos de cuestiones que vienen desde otras costas o sea ya ahí está ese impulso esa mirada por la lejanía por la distancia pero no nos olvidemos yo digo siempre de que si Nora no hubiera existido el escritor que hubiera creado este personaje hubiera hecho de su libro maravilla ese mapa qué maravilla el mapa acá está ese mapa el mapa que está indicando Juan Manuel que es el mapa de la India un mapa que lo tuvo Victoria Ocampo en su despacho de la revista Sur acá la ven a Victoria en una fotografía anónima con el mapa detrás con esas viñetas maravillosas también de tierras exóticas de palmeras de personajes nativos que están en las islas del maríndico acá otro mapa hacemos este entre paréntesis de los mapas un mapa del continente de Sudamérica hecho para un libro que se publicó el libro pero nunca su edición ilustrada que se llama El puñal de Orión de Sergio Piñero que justamente es un viaje a las islas del Atlántico Sur o sea es un viaje que Sergio Piñero en El puñal de Orión es prácticamente su única obra publicada y que Nora frente a que le entusiasmó ese diario de viajero decide ilustrarlo las ilustraciones se pierden y quedan en la familia de Piñero Piñero se muere muy muy joven y por suerte las pudimos rescatar para la última muestra en el Bellas Artes o sea que Nora que es esta cartógrafa tan tan especial que nos pone frente a yo creo que por momentos cartografías imaginarias es un sentido yo no sé si la lectura es demasiado contemporánea quizá Nora lo hizo desde otra mirada pero desde hoy podemos decir que ahí es una artista muy moderna planteándose justamente sus mapas sus itinerarios mostrando aquellos puntos particulares de los que ella realmente siente especial atracción e interés yo decía esto que me parece que si alguien hubiera creado el personaje si Nora no hubiera existido y que hubiera creado ese personaje el escritor hubiera hecho de ese libro un gran bestseller porque realmente es una historia fascinante desde muchos puntos de vista que a veces es hasta preferible dinamitar su cronología para quedarnos con la esencia de esos pequeños movimientos pero que son a la vez tan literarios tan artísticos y plagados de fantasías y de cuestiones imaginarias cuando Francisca nos habla con una rigurosidad académica del viaje de nuevo por Palma de Mallorca pensemos que estaban el padre de Nora escribiendo un libro sobre un caudillo entre reanos que termina publicando en una imprenta independiente y muy pequeña de la isla la madre seguramente tendría relaciones con sus vecinos de Valdemosa o sea de qué le hablaría seguramente doña Leonor le hablaría a sus vecinos de lo que eran las grandes proezas de la independencia y las guerras de independencia argentina del general Narciso Laprida de todo ese árbol genealógico que van directamente a los orígenes de la nuestra nacionalidad entonces y piensen y Nora pintando esos murales como la Madonna y el niño que actualmente se encuentra en un museo de Barcelona o aquel mural desaparecido de las campesinas y de las payezas de Palma que lamentablemente está desaparecido o sea fíjense la irrupción y el hermano Jorge Luis hablando de poesía expresionista alemana junto a Jacobo Zureda o sea esa imagen es el argumento de una película exitosa sin duda porque habla de una familia absolutamente particular que van llevando su tradición sus aspiraciones sus deseos a lo más allá de las coordenadas espacio y tiempo no hay una gran variación en la vida de esos cuatro miembros de una familia de lo que podrían haber hecho en Suiza lo que podrían haber hecho en Buenos Aires o en este caso en Palma de Mallorca eso es lo que yo creo que es el universo fascinante e indivisible de los cuatro miembros de la familia de Jorge Luis de Nora que me parece que ahí hay una relación absolutamente estrecha y de mutua admiración son tantas las voces que hablan sobre ellos dos sobre Borges y Nora que es muy difícil hacerse una síntesis de los dos personajes obviamente Borges trasciende cualquier elemento de análisis porque ya sabemos de quién se trata pero inclusive Nora si vemos las fuentes de Gómez de la Serna si vemos lo que Estela Canto dice sobre ella lo que Silvina Ocampo por ejemplo piensa sobre Nora el mismo vio y Borges en su diario de correspondencia o sea todos esos elementos van configurando una persona absolutamente particular sus anécdotas su croma su sentido del humor esa encubierta ingenuidad que está siempre marcando alguna gran diferencia en toda situación y un nivel de complicidad muy alto con sus contemporáneos brevemente que es la otra pregunta respecto al martinfiarismo y al ultraísmo la vinculación al ultraísmo y Juan Manuel de esto podría no darnos una conferencia sino escribir un libro entero pensemos que las viñetas que ilustran el manifiesto ultraísta publicado en la revista Grecia llevan viñetas de Nora Borges o sea el documento fundacional del movimiento luego toda su participación en la revista Grecia su relación con los poetas ultraístas hay un grabado por ejemplo muy pequeñito que también Gómez de la Serna lo reproduce yo nunca lo he visto originalmente solo reproducido que es sobre el café de pombo o sea ella decía que las niñas o las jóvenes de esa edad no iban a los cafés pero ella en esa citografía reproduce la vida del café con un sentido muy modernista muy inspirado no sé si inspirado pero muy cercano a lo que son los cafés de Francisco Bores también siempre yo tengo pienso que es un proyecto que me encantaría poder hacerlo y obviamente con mis dos panelistas sería maravilloso que es Bores Borges una amistad ultraísta porque la diferencia del apellido solo es que parece que los uniera a los dos en ese movimiento tan importante la llegada a Buenos Aires y hay otra vez ese ultraísmo de alguna forma traducido al ámbito argentino al ámbito porteño con los dos grabados de Nora en los murales de Prisma también lo podemos ver bajo lo detractor que Borges termina siendo de todo ese movimiento de vanguardia no solo cuando habla de la vanguardia sino cuando lo prologa Jean Cocteau y dice él estaba enamorado de los sismos que es como también una especie de una especie de alejamiento de todo ese mundo donde él terminó siendo uno de los protagonistas principales al menos en la lengua española y luego en Martín Fierro que Nora aparece ocasionalmente si hay muy lindísimo artículo sobre Nora en Martín Fierro escrito por Alberto Previch en en una tapa que por acá también en algún momento se la podremos mostrar y creo que ha pasado inclusive en el carrusel y por último algo que quiero decir que es esa Nora a la Humberto Eco una versión inicial de Humberto Eco que es la y también la de su hermano la de la creadora de las grandes listas o sea Nora vivió acompañó su vida la realización de documentos que tienen que ver con grandes listas que es muy interesante eso y también muy contemporáneo lo de la enumeración el primero probablemente y el más conocido es el cuadro sinóptico de la pintura aparecido en la revista Martín Fierro en donde realmente Nora es bosa ya de muy joven toda una teoría de lo que ella para lo que ella significa el arte después en el diario La Nación pocos años después ella va a hacer nueve dibujos y una confesión donde ahí aparece también un listado de las cosas que prefiere ella va desde las saldadas de las de las puertas en Montevideo y que también las pone en Cádiz en algún recuerdo sobre Cádiz y luego también las enumeraciones que le hace en críticas muy 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 específicas a por ejemplo al libro Élice de Guillermo de Torre el primer gran poemario ultraíste vanguardista de Guillermo de Torre donde la devolución que ella le hace al recibir el libro es justamente un listado de aquellos adjetivos que le parecen demasiado cubistas o lo bien que ha adjetivado a determinada palabra o se sorprende por los temas que Guillermo aborda en ese poemario bueno podemos seguir muchísimo más pero obviamente ahora me voy a deleitar yo específicamente con la intervención del otro invitado así que y muchas gracias a todos los presentes los que nos acompañan con esto que demuestra el interés que hay por la artista a la que hoy tratamos así que muchísimas gracias muchas gracias Sergio bien pues buenas tardes encantado de estar aquí con Mara la conocí precisamente en torno a otra gran mujer que ya habéis hablado de ella en la otra ocasión que es Lina Bobardi con Luciana que no nos conocemos personalmente con Sergio que efectivamente nos conocimos en San Telmo y él me enseñó el decode San Telmo y yo pues en ese momento le puse en la senda de la vanguardia de su país pero después al poco tiempo apareció Pro Madrid y lo tenía ya todo prácticamente lo que había que tener y más y entonces bueno para mí también estoy muy contento que esté Luis Marina por allá escuchando y apoyando porque para mí la historia y los viajes mismos ¿no? la Borges es una historia familiar para mí una historia familiar yo cuando llegué a Buenos Aires en el año 90 mi primer viaje al predecesor de Luis Marina principalmente a Fernando Rodríguez la Fuente le dije yo aquí a la persona que tengo que ver es a Nora Borges es la persona que más me importa conocí a mucha más gente la primera noche después de un evento en el CAIC pues estaba sentado al lado mío un señor que resultó que era Quino ¿no? Quino y el mismo día que conocí a Nora la única vez que he estado con ella que fue esa mañana con Nora en su casa próxima a la avenida y al obelisco bueno pues ese mismo día después tenía un almuerzo con Fernando Rodríguez la Fuente y con Yo y Casares y por la noche una cena con María Kodama la cual sí conocía ya de España con lo cual fue un día borgiano con todas las facciones posibles porque estaban todos en fin en distintas posiciones la mañana con Nora fue espectacular para mí porque fue realizar un sueño porque yo cuando empecé a interesarme por las cosas de la vanguardia fui a la casa familiar nuestra en la provincia de Lugo y mi padre me dejó llevarme esto de la biblioteca yo tenía entonces 15 años un amigo bibliófilo que leío algo donde yo contaba esto decía yo no te lo hubiera dejado bueno pues mi padre tuvo la generosidad de dejarme llevarme de la biblioteca familiar donde dormía desde hacía décadas el fervor de Buenos Aires un ejemplar firmado por él que había sido de mi tío abuelo el ultraísta lucense Evaristo Correa Calderón antes ha pasado un grabado sobre fondo azul sobre capel azul que es un grabado que se llama Juerga Flamenca pues ese grabado está publicado en la revista Roncel de Lugo en el año 24 por mi tío abuelo por desgracia no hay bien sabéis Sergio que no existen los tacos los tacos de Nora los destruyó esa misma mañana ella me contó que ella hacía una copia y no tiraba no hacía tirada o sea por eso es tan rarísimo yo compré cuatro estampaciones para el Iván pero hay muy pocas más hay muy pocas más porque porque iban directamente a utilizarse en publicaciones efímeras en las revistas en los carteles en las revistas carteles como como es Prisma que este año estamos en su centenario me lo recordaba no hace mucho Luis Marina precisamente que el año 21 es cuando sale esa proclama poética sobre las paredes de Buenos Aires la vida de Nora yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Sergio es un viaje principalmente mental es un viaje de lectora es un viaje de recreadora de recuerdos pero sin embargo hay unos viajes reales como nos recordaba antes nuestra amiga de Palma los viajes reales hay uno que es muy importante que es Ginebra Ginebra mientras Jorge Luis está aprendiendo a copiar a los expresionistas alemanes en sus versos que luego los va a traducir al español en las revistas Cervantes en Grecia y otras revistas y en Ultra pues ella está también empapándose del expresionismo alemán y sobre todo del expresionismo flamenco de Franz Maserel Franz Maserel estaba viviendo entonces en Suiza e ilustraba las publicaciones pacifistas que editaban Romain Roland y otras gentes y allí aprende ese estilo suyo lo que pasa es que ese estilo suyo después va a pasar enseguida de Suiza a Mallorca después a Sevilla después a Madrid y se va se va a impregnar de muchas otras cosas ese día entre las cosas que ella me dijo y que yo recogí una de las más bonitas fue la que mencionaba Sergio yo le decía pero usted al final porque yo le hablaba de ultraístas y decía Pedro Garfías dice no, no lo conocí pero me acuerdo de un verso entonces al final le dije pero usted solo conoció en realidad el ultraístico de Guillermo de Torre con el cual se casó y Adriano del Valle que la pretendió en Sevilla pero los demás dice bueno sí Jorge Luis a Adriano del Valle lo consiguió digno de invitarlo al hotel a tomar un té y a partir de allí pues nos hicimos amigos y tal pero claro lo de los cafés efectivamente dijo tenga usted en cuenta que en esa época las señoritas no íbamos al café como diciendo si usted pone en una película un café lleno de señoritas pues son las otras son mujeres de la mala vida una manera de lo que me estaba diciendo y eso es curioso porque yo a veces he visto alguna recreación donde era equívoco eso porque no era pero efectivamente ella sin embargo va a pombo y si os fijáis en el texto de Ramón que es preciosísimo el texto de Ramón sobre ella el libro publicado por Rosada es muy muy bonito allí está la lista de las obras de arte que prefiero que citaba Sergio hace un rato los juguetes populares de cartón pintado las muñecas de Aserrín con agüitas almindonadas los mates de plata con un pajarito todo esto es bastante ramoniano por cierto también y entonces ella aparece en pombo como detrás de una cortina un poco luego cuando Marinetti lleva a Barcelona también es la que es protagonista en una exposición colectiva que le hacen a Marinetti con cosas de Sur Solar cosas de ella y otra gente y allí en cambio curiosamente para Marinetti está Il Fratello de Nora en su Tacuini dice Il Fratello de Nora que es un señor muy serio un chico joven muy serio con unas gafas que está muy callado o sea que allí es a la inversa Nora yo creo que ha padecido siempre estar un poco aplastada entre en la sombra de su marido que es un personaje que yo reivindico mucho ahora mismo Domingo Rodenas acaba de hacer una edición crítica magnífica en cátedra de hélices creo que está muy bien que en la colección de clásicos esté hélices pero ella está entre Guillermo de Torre que es un hombre que mucha gente lo reduce a ese tiempo del ultraísmo en el cual es un hombre muy fanático pero muy bien relacionado con una agenda extraordinaria con unos contactos en París con una conexión dadá con una conexión futurista o sea las cosas con un interés que pocos escritores españoles tienen en ese tiempo por las artes plásticas o sea que hay muchas virtudes en Guillermo junto con aspectos caricaturescos de la vanguardia que él mismo va a renunciar a ellos después en una segunda fase ya se va a olvidar de todo eso pero ella está aplastada entre la imagen que mucha gente tiene de que Guillermo de Torre es como muy un fanático de la vanguardia y luego la sombra inmensa de uno de los dos o tres escritores de nuestro idioma en el siglo XX entonces está ahí aplastada y no ha podido expandirse y yo creo que está muy bien visto lo que decía Sergio ahora de que ahora con una mirada contemporánea por ejemplo el tema de las listas es un tema fantástico a mí me entusiasma también ese texto de los objetos que me gustan o el texto lista la lista que hace Martín Fierro de los de los artistas que le interesan y luego el tema de los mapas yo cuando May Lorenzo la recordada May Lorenzo Alcalá publicó un libro muy pionero sobre Nora Borges pues me interesó muchísimo ese sector de los mapas de los planos de los los mapas de las ciudades por un lado la mapita de Buenos Aires explicándole antes de la boda a Guillermo en qué bajo qué palmera se van a sentar o bajo todo eso pero luego luego sobre todo ese mapa de la India que tenía Vitorio Acampo en su despacho el mapa de Brasil todo eso es algo muy muy fantástico que además liga yo creo que está muy bien visto por parte de Mara y de Luciana habernos orientado desde el principio hacia los viajes porque ese es el punto donde se pueden hacer muchísimas extrapolaciones con otras figuras de la época es decir fijaros que todo esto tiene que ver con las visiones de Brasil hechas por Tarsila desde París y luego de París hechas desde Brasil esas esas idas y venidas de Tarsila o de Oswald de Andrade está el libro de nuestro común amigo Jorge Suárez sobre el cosmopolitismo en Oliverio Girondo y Oswald de Andrade bueno pues ese es un aspecto que aquí está clarísimo Oliverio Girondo que es quien se ha casado con mira este es el grabado este perdón es el grabado que publicó la revista Roncel de Lugo en el año 24 yo lo tengo el impreso porque se imprimió en un papelito azul separado del resto es decir se imprimió en azul y se pegó el azul al resto de la revista eso es muy bonito es casi casi un grabado original pero no lo es porque solo hay además pues esto esto ya no era el taco ella no daba el taco ella daba una impresión del taco y luego esto se imprimió por una imprenta de Lugo seguramente pero entonces decía Oliverio Girondo por ejemplo también es un cosmopolita como bien lo dice Jorge Suárez y Oswald André también hace dibujos hace un dibujo de rascacielos hace dibujos de palmeras de trenes bueno pues Nora está muy en esa línea y Girondo Girondo de los 20 poemas para ser leídos en el tranvía está en esa estética también aunque se llevaba muy mal con Jorge Luis Borges pero está en esa estética de los marineros con la farola de la reja de Sevilla con la pareja de el río de Janeiro y sus favelas todo eso o sea se podía hacer una exposición enseñando los dibujos de Oliverio los mapas de Nora Borges las visiones de ese tipo de Oswald Andrade las cosas de Tarsila de Amaral y un etcétera largo porque ella misma en esa foto preciosa que yo no la conocía que está en el catálogo y que ha pasado antes también arriba hay un mapamundi el mapamundi aparece en un autorretrato de ella con Guillermo precioso bueno esto es otra maravilla porque esto es Montenegro la otra orilla había una relación estrechísima de Borges ella ilustra el libro La guitarra de los negros de Ildefonso Pérez de Valdés ella hace retratos para ese libro ilustrado por la fascinante María Clemencia la antología de la poesía uruguaya también de Pérez de Valdés me ha gustado mucho en el catálogo Sergio la inclusión de ese texto de Patricia Artundo sobre María Clemencia me parece que es muy oportuno porque es otra que también tiene una visión de Montevideo que se podría meter en una exposición de ese tipo yo esta obra de Montevideo la expuse en el Congreso de la Lengua de Rosario estuvo en la exposición que Carlos Pérez y yo hicimos sobre la poesía de la serna porque nos parecía muy oportuno precisamente esa capacidad de viajar que Borges tenía hacia el Buenos Aires que fue que decía que Montevideo era como el Buenos Aires que fue la misma capacidad que tiene aquí Bueno muchísimas gracias qué maravilla voy a aprovechar que habéis dicho lo del tema del catálogo si os parece para invitar a todos nuestros amigos a que el catálogo está online se puede descargar porque todavía no se ha podido distribuir en la página del Museo Nacional de Bellas Artes Nora Borges una mujer en la vanguardia me gustaría dar paso a una siguiente ronda con unas palabras de la propia Francisca Ayadó si te parece si no te importa que te lea que te cite donde en su texto sobre el viaje como generador del gusto en el caso de Nora la respuesta de Nora Borges a la experiencia del viaje de Mallorca donde dice viajar significa en términos generales una ocasión excepcional en la vida de una persona porque supone alejarse de lo conocido y familiar para vivir las experiencias derivadas del distanciamiento que también suelen propiciar la posibilidad de reencuentro con lo propio para un creador se convierte además en la oportunidad de recibir una serie de influencias que pueden ser esenciales para la elaboración de un lenguaje personal y al mismo tiempo renovador y yo os pregunto y en primer lugar a ti Francisca si planteamos que Nora Borges pintaba desde la memoria ¿qué pequeñas grandes cosas memorizó en su vida de su vida y de sus viajes? bien ahora me ha escogido un texto de hace muchos años bueno bien ella era era tenía muchas cosas tanto de de Buenos Aires sobre todo porque a su regreso claro se encuentra con un Buenos Aires que ya nada tenía que ver con el que había dejado pero también a mí me interesa ver de qué manera le influyó el viaje a Mallorca uno de los primeros bueno el primer grabado que realiza en la isla fue para la revista ilustrada Baleares sé que en algún momento se dijo que era una revista de vanguardia Juan Manuel en su famoso libro yo me gustaría que hubiera sido una revista de vanguardia pero creo que era una revista ilustrada y otra cosa Sergio para su arte nuestra el mural de la Madonna de la madre con el niño se encuentra en el museo de Palma en Esvaluart que Juan Manuel hizo una intervención en un momento dado hace una serie de años bueno el primer grabado que publica en Mallorca es músicos ciegos para que veáis el tema de la memoria ese mismo verano Jacobo Sureda el hijo de de Pilar Montané y Juan Sureda Vimet que era una persona muy enfermiza un gran poeta y un gran pintor estuvo enfermo durante todo el verano y su madre contrató a un profesor de guitarra para que estuviera entretenido y curiosamente era un músico ciego por lo tanto Nora no lo conoció a este hombre porque estamos hablando de un recuerdo una anécdota un poco al hilo de lo que decía Sergio que hacían los Borges con quien hablaba bueno seguramente Pilar Montané le contó que Jacobo estaba tocando la guitarra y que habían tenido un guitarrista ciego entonces el primer grabado que realiza Nora en Palma es precisamente músicos ciegos ese recuerdo esa memoria incluso de lo que no vio y que es aquello que yo creo que siempre fomenta la creación y un poco a partir de aquí estos pequeños viajes que realiza este grabado aún no es un grabado ultraísta sino que muestra las influencias del Diebruck sobre todo estos grabadores alemanes por el tema de la talla por el tema del trabajo a partir de lo primigenio a partir de esos bloques de madera y luego será cuando conozca el ultraísmo en Sevilla y en Madrid que comienza en el nuevo invierno mallorquín a realizar toda una serie de grabados en los cuales la presencia de Mallorca es omnipresente como hemos podido ver en ese paisaje de Mallorca que si os fijáis no es un paisaje sino que es un patio ese damero tal vez ese recuerdo de Buenos Aires de su patio y luego con la presencia de la mujer yo creo que la presencia femenina va a ser fundamental estas mujeres las payasas mallorquinas que aparecen con el cántaro de agua que luego lo repetirá otras veces en los viajes a Portugal y que conforman una particular mirada por lo tanto una vez conocido el ultraísmo es como si revisitara la propia isla y el propio paisaje a mi me impacta ver paisaje de Mallorca y que realmente es un patio interior donde se puede ver claramente el brocal y luego hay otra que he visto que lo tenía es para decolorear para los niños que es terrazas y que es una temática absolutamente mallorquina donde aquí los lenguajes se entrecruzan con las vanguardias que ha ido conociendo con el ultraísmo si es que hubo ultraísmo en pintura o en grabado a partir del cubismo y que luego reproduce volviendo y coincidiendo con el retorno al orden Ramón Gómez de la Serna reproduce esta obra para mi maravillosa que es Campesinas Cántaras y Terrazas Mallorca y que no tiene absolutamente nada que ver con la otra pero si os fijáis bien están las cinco pallesas con su con su falda los cántaros y las y los abanicos entonces coincido con esas vecinas que veía en el pueblo de Valdemosa esos esos recuerdos que incluso se repiten en publicaciones que efectúa desde Buenos Aires como puede ser la que Juan Manuel Bonet nos ha recordado de Juerga Flamenca en Roncel de Lugo y que sabemos que en la Fundación Espiga existe aquella carpeta estupenda donde pone fiesta de la Santa Patrona de Valdemosa con todo lo cual nos hace plantear Juerga Flamenca nada entonces para mí es el pueblo de Mallorca porque si lees las cartas entre Borges y Abramovic les cuenta que está con con Sven Esbesman y que coinciden en las fiestas de la patrona la la patrona bueno es la 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 santa popular y coinciden que hay todos los papelín los papelitos para 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 de decoración y yo creo que en un momento dado se le puso Juerga Flamenca por un poco aquello que unía España a Andalucía pero incluso en uno de mis artículos he reseñado como la propia George Sanz en un momento dado dice que el traje que tienen los payeses y los músicos se asemeja a los andaluces los copeos los boleros aunque no tengan nada que ver utilizan los mismos instrumentos y en esa carta Jorge Luis Borges le recuerda a Abramovic que está en las fiestas de la patrona y que bueno que están todos van a misa y que esben esbesman blasfemia sobre la iglesia por lo tanto así como otro grabado que para mí es esencial y que coincide con un poema de su hermano que es Catedral y que es esa Catedral de Mallorca bueno que la podemos identificar claramente aunque sea un aunque sea una especie de collage ya que no coinciden con los con los verdaderos puntos de fuga porque se ve el castillo de Belver la almudaina y un largo etcétera pero este poema aparece y en esto creo que es el vínculo que tiene con la con la vanguardia la revista Baleares justo antes de marcharse a Buenos Aires publican el manifiesto del Ultra la única manifestación de vanguardia que hubo en Mallorca yo diría que hasta Miquel Borsaló o hasta si queréis la nueva figuración en los años 80 ya sabéis que la pintura en Mallorca era todo paisaje este manifiesto como sabéis estuvo firmado además de Jorge Luis Borges Joana Lomar el hijo de Gabriela Lomar y que pasó mucho tiempo también en Buenos Aires Jacobo Sureda y un personaje encantador que es Josep Luzmoy conocido como Fortunio Bonanova y que luego se fue a Estados Unidos y sale en un papel en Ciudadano Kane es el personaje estrella y acompañando al manifiesto que ya os digo fue un verdadero escándalo por parte de la intelectualidad aparece un arlequín de Nora y aparece publicado Catedral por lo tanto para mí la memoria en esto es esencial y creo si recuperamos un poco el tema de los viajes estéticos un poco siempre ayudan siempre al artista en el proceso de creación es un encontrarse con el otro y a la vez es una manera de repensar el pasado y también dibujar a partir de de la memoria también haciendo referencia a estas listas que habéis mencionado aparece Sven Schveisman como de estos de estas figuras que a ella tanto le impactaron y bueno yo en un momento dado creo que me me convertí como en el alter ego de Nora Borges y empecé a ver iconografías mallorquinas absolutamente por todo ya que hay otra que habéis pasado la de rosas como se llama la que están las dos mujeres sentadas a ver salón federal que si os fijáis también llevan un vestido mallorquín sobre todo destaca por el rebusillo siempre nos quedan las dudas si ya los había realizado con anterioridad algunos no porque ponen 24 o le puso a posteriori y pintó desde el recuerdo o si por el contrario los realizó estando en mallorca entonces esto creo que es respecto al a los vínculos con el el ultraísmo y también otra que perdonar que creo que la temática es mallorquina es la portada del ultra donde aparece san sebastián entre otras cosas porque la fiesta de san sebastián es el patrón de palma y el día de la fiesta se sacaba el ayuntamiento un 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 cuadro de san sebastián atribuido a vanay que no sabemos si lo es o no y ella en una carta a a guillermo de torre le dice que está realizando un san sebastián por lo tanto yo creo que también es una iconografía que puede estar ligada a mallorca y que si nos fijamos el san sebastián está atado a una especie de palmera que será otro de los emblemas iconográficos de mallorca para nora gracias muchísimas gracias francisca sergio que desde si pintaba nora desde desde la memoria que pequeñas grandes cosas memorizó en su vida de su vida y de sus viajes y luego lo llevó a su pintura perfecto bueno muy linda toda la descripción que hizo francisca de toda esa iconografía mallorquí llevada a lo largo de los años en su obra yo creo que ella como el hermano son inventores de una memoria o sea son creadores de una memoria o sea hay una memoria que es la memoria natural donde van decantando las distintas experiencias y hay otra memoria que es la memoria creada porque por ejemplo nosotros ya nos acostumbramos a decir que ellos al regresar a buenos aires se encuentran una ciudad transformada eso es un error porque ellos se van cuando ya ha sido la eclosión del arnubo en buenos aires donde la avenida de mayo cuando ellos parten o sea al comenzar a los pocos meses antes de comenzar la primera guerra mundial buenos aires ya se ha convertido en una gran metrópoli pero la memoria ahí está esa memoria borgiana donde Nora también está incluida esa memoria borgiana que está la abuela que está la madre que está el padre donde ellos hacen una idealización de cuestiones absolutamente tradicionales y criollas en la formación de la nacionalidad o sea que eso es muy interesante porque es un punto de vista casi histórico o sea Borges en un punto decide introducirse solo en lo que son las coordenadas de la historia y de la formación de un país fíjense que el legado de ellos o el linaje de ellos son en muchos casos obviamente héroes que él los ve casi en un sentido homérico pero son héroes de la guerra de la independencia menores en algún punto en lo que es al menos en lo que la historia nos ha transmitido pero sin embargo él de esos generales de esos coroneles de esos de esos personajes del siglo XIX que están tan tan arraigados a la guerra de la independencia a las guerras civiles o sea todo él ahí hace casi una gesta homérica que también Nora entra en esa vertiente que es lo de la memoria creada el hecho de decir que ellos van a redescubrir a su llegada un Buenos Aires distinto al que habían dejado y yo creo que era muy poco distinto al que habían dejado o al menos estaba en un crecimiento exponencial que ellos ya al menos lo habían podido percibir y en ese rescate por ejemplo acá Francisca nos ha hablado del salón federal con lo que representa para la familia Borges la palabra federal que es el rocismo que es probablemente uno de los periodos históricos de la Argentina donde él va a ser un gran gran detractor en toda su obra en sus cuentos en sus poemas en contra de los años de gobierno de Rosas sin embargo el salón federal tiene en sí mismo connotaciones muy literarias del siglo XIX en novelas como Amalia de José Mármol o sea donde se desarrolla la vida política e intelectual del país es en ese salón federal después la casita que hemos visto en la portada del libro Fervor de Buenos Aires de Juan Manuel ese libro es un libro de la recreación de una memoria que inclusive cuando ellos nacieron ese Buenos Aires ya estaba alejado de esa imagen o serían pocos los rastros que quedaban porque sobre todo toda esa arquitectura baja va desapareciendo del centro a los barrios Nora por ejemplo sin duda tiene ese fervor por la memoria por ejemplo tiene esa tinta tan bonita que no sé creo que también en algún momento la pasaron que se llama la palmera de la casa donde nací o sea si hay un hecho fundacional que poner una palmera con el término lo que significa dentro de la de la génesis de la de la propia biografía de la casa en donde nací o sea ella es completamente consciente que crea un andamiaje muy sólido de lo que va a ser su vida porque yo creo que los primeros años de la vida de ellos marcan una trayectoria artística para el caso de Nora y literaria para el caso de Jorge Envis o sea ellos sientan las bases de su propia obra en un espacio como yo decía al principio para decirlo en forma metafórica que es el lamero del patio de Palermo a partir de eso y toda la imaginación creciente en todas las lecturas algo que también a mí me parece importante además de lo de las listas es que Nora Nora tiene algo que es muy particular que es la reiteración y lo vemos que la reiteración pasa por ejemplo en el retrato y en los aspectos de las personas ella va a decir que pinta a los niños que todos son niños o que hay que pintar niños porque es el periodo más feliz de las personas que también es una mirada utópica muy interesante y que tiene que ver nada menos que con la memoria de la infancia o sea que es el recuerdo idealizado de una infancia y por otro lado también hay algo que si la palabra memoria se vincula a la literatura es a Marcel Proust y Nora era una gran lectora de Marcel Proust dicho por su hijo porque no está escrito de un lado pero si yo pude ver en la biblioteca de Nora que tiene su hijo Miguel los libros de En busca del tiempo perdido en una edición clásica de Gallimard muy subrayados y aparentemente por lo que cuenta el hijo que es una fuente absolutamente inobjetable es que Nora y Guillermo leían todas las noches unas páginas de En busca del tiempo perdido en francés obra que Jorge Luis no le gustaba para nada porque además no creo que ni la haya podido completar leyendo una novela de tantos tomos supongo que nunca llegó al último pero de todas maneras el gran detractor de Proust que es Borges por otro lado a Nora la tenemos como una lectora incansable de En busca del tiempo perdido y eso yo creo que la define y ahí no haría falta decir mucho más de lo que significaría la memoria para Nora Nora también tiene algo que es que a mí me parece muy apasionante para describir este vínculo de la literatura de España y de Argentina que es la ilustración en una red de escritores que son escritores que tienen que ver que es una red prácticamente en donde se puede hacer un trazado de amistades y afectos cuando pensamos que el primer libro de Borges Fervor de Buenos Aires está ilustrado por Nora y probablemente la mejor obra de Adolfo Bío y Casares La invención de Morel también justamente por un mapa que es el mapa de la isla o sea la sobrecubierta de la invención de Morel en la isla y es una cartografía una cartografía ya imaginaria o sea eso ya duplicaría nuestra interpretación para el estudio de sus mapas pero creo que ha sido en ese sentido también que esas imágenes y lo que tiene Nora es la síntesis que hay como memoria en esos dibujos de ilustración de tapas o de ilustraciones internas y algo que dice Francisca y con esto continúa Juan Manuel que yo cuando la primera vez que vi vuelvo a algo entre paredes la primera vez que vi músicos españoles fue en una exposición dedicada para el centenario de Jorge Luis Borges de Federico García Lorca que se hizo en Madrid en el Museo Reina Sofía estaba músicos españoles y me pareció muy interesante después lo vi en una exposición muchísimo más pequeña al grabado en un anticuario de la calle Conde de Aranda de Madrid que también estaba expuesto y ahí hay algo que es muy interesante que es esa síntesis que hace Nora permanentemente de España pensemos que Nora en el año 35 fue escenógrafa y vestuarista del Teatro de la Barraca y esto es una definición muy contundente o sea nada menos son creo que son dos o tres obras que hizo nada más pero en Santander hay una foto o sea hay una foto que está Nora en Santander con Federico García Lorca que él está con su famoso mono de la Barraca aquí también hay algo que me interesa destacar porque también lo ubica Nora que yo creo que esto es en gran parte de una figura que yo también creo que cada día admiro más que es la de Guillermo de Torra que me parece interesantísima de la cual creo que es un personaje bueno vos lo has nombrado a este catedrático de Barcelona que ha hecho a Rodano que ha hecho la edición crítica de él recientemente acaba de salir acaba de salir perdón no que acaba de salir acaba de salir sí y me alegro que haya un académico de esa talla que está reivindicando la figura de ese Guillermo muy moderno frente también a la tradicional familia Borges hay una anécdota hablando de la memoria que también la transmite el hijo de Nora Guillermo me parece fascinante cuando él llega a Buenos Aires y vive en la casa de los Borges los Borges tenían los muebles que tuvo Jorge Luis hasta los últimos años o sea la consola federal el cuadro del general familiar de ellos dos o tres sillones algunos objetos de plata o sea la austeridad criolla llevada a la decoración de una casa cuando lo ve eso Guillermo de Torra que le resulta tan ajeno una herencia decorativa absolutamente ajena se hace su rincón de la modernidad y se pone una especie de sillóncito Bauhaus que encontró por ahí por algún barrio de Buenos Aires una lámpara cromada y una mesita también tubular para diferenciarse de esa atmósfera cargada de tradición y memoria a mí me parece muy encantadora la anécdota contada por su hijo y también demuestra que este hombre que un gran crítico un gran escritor también tenía una mirada muy contemporánea para su vida y ese marido ese marido que de alguna forma a través de la palabra de Borges y de Río Casares eran dos grandes detractores del injusto y pienso yo que injustamente o sea también todo hasta Borges también se puede equivocar era no lo trataban bien y se ve bien que no lo trataban Borges tenía parece una frase bastante hiriente que decía yo no lo veo y él no me escucha o sea habla de una vigorcia absoluta en la relación de ellos dos pero fíjense la idea o sea no hay duda que Nora fue vestuarista y escenógrafa de la barraca por Guillermo de Torre no hay duda que su conocimiento de Miguel de Unamuno fue por Guillermo de Torre haber ilustrado dos o tres ediciones de Platero y yo creo que todos los niños sin registrar que Nora es la ilustradora de Platero y yo de editorial Lozada ese libro ha entrado por los ojos a través de las ilustraciones y la palabra de Juan Ramón o sea hay una gran gran fuerza de esa ahí hay como como que se bifurca ¿no? como los jardines de microcenderos que se bifurcan ahí se bifurca un poco los gustos y las tendencias de Nora de la familia borgiana Nora fue también crítica de arte en los anales de Buenos Aires que esto también es muy interesante con frases muy contundentes cuando el gobierno español hace una exposición de pintura española en el Museo Nacional de Bellas Artes en la crítica de los anales Nora bueno habla de todos los artistas que participan de ella pero tiene una frase que políticamente me parece muy importante para ver en qué lugar estaba situada dice mientras el gobierno el franquismo no reconozca a Pablo Picasso el arte español del siglo XX no va a entrar en la historia del arte y no se va a poder internacionalizar o sea es palabra de Nora que probablemente es toda la todo ese mundo que también iba heredando y que iba absorbiendo de Guillermo de Torre así que esta mujer maravillosa de la vanguardia que aparece en Suiza viéndolo a Macerrell y aprendiendo el grabado expresionista alemán y obviamente que escuchando la lucidez de su hermano y las historias familiares de sus padres creo que es justamente eso es una gran síntesis de distintas memorias que ella la lleva con suma naturalidad en sus creaciones tiene mucha gracia tiene mucha gracia lo que acaba de contar Sergio del rincón ese como la barricada la barricada moderna ¿no? en medio de los generales y de y de y de todo ese mundo decimonónico de los Borges yo creo que que Borges efectivamente fue muy injusto con Guillermo de Torre yo creo que además Borges de alguna manera peleaba con el fantasma de un Guillermo de Torre que ya no era o sea no era real o sea yo creo que estaba fijado en el Guillermo de Torre del ultra de las literaturas de vanguardia y se había quedado con la idea de que seguía siendo así y Guillermo de Torre en los años ya finales de los 20 tiene un texto examen de conciencia donde plantea clarísimamente su ruptura con muchas de las cosas en las que había creído y luego va a ser alguien que va a ser vamos capaz de reconocer la grandeza de Lorca que no era un ultraísta en absoluto y va a ser capaz como recordabas de tener relación con Juan Ramón y con Unamulo en fin un gran editor además o sea que yo creo que desde luego yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que reivindicar a Guillermo de Torre aunque Borges le despreciara yo creo que le despreciaba una especie de fantasma que se había creado de Guillermo de Torre a mi modo de ver pero hablábamos hablábamos del ultraísmo Francisca decía existe o no existe el ultraísmo yo pienso en artes plásticas yo pienso vamos la exposición que hicimos en el año 96 Carlos Pérez y yo mismo en el IBAN que yo entonces dirigía es la única vez digamos que se ha afirmado el ultraísmo como tal pero el ultraísmo como tal en plástica yo creo que es como fue también en literatura es una suerte de cóctel es una suerte de cóctel en el cual va el cubismo literario el futurismo el expresionismo que lo trae Borges el Dada todo eso se vierte en una suerte de olla y sale allí el ultraísmo literario y sale el ultraísmo plástico el ultraísmo plástico tienen mucho papel en él Daniel Vázquez Díaz que trae el cubismo a Madrid que es alguien muy apoyado por Juan Ramón Jiménez tiene un papel importante en ese ultraísmo en ese tiempo el ejemplo de los de Loné otra mujer moderna otra flaneuse que incorpora la moda ya en Madrid a la vida cotidiana es decir ese es un modelo para los ultraístas es alguien que han visto los ultraístas Guillermo de Torre lo cuenta en su prólogo a Polinera habla de cómo los ultraístas en casa de los de Loné vieron vieron el transiberiano de Bledsandrars con las ilustraciones simultáneas en colores en una vertical de dos metros de Sonia de Loné Sonia de Loné Vázquez Díaz los expresionistas la ironía de Adá el cubismo de Vázquez Díaz y otros Vázquez Díaz le influencia también a Vázquez Díaz la influencia perdón de Loné el formismo de los polacos los polacos Gladys Lashjal Josef Pankiewicz gente también muy cercana de Loné pero que también traen sus inquietudes europeas y con todo eso Sonia perdón Nora va a hacer su propia síntesis va a ser una de las tres ilustradores de la revista Ultra de Madrid eso es fundamental recordarlo el ultraísmo su imagen en plástica ninguna ninguno de los tres es español son todos forasteros son todos gente de paso son todos viajeros son Barradas el uruguayo Nora Borges la argentina y Vladis Lashjal el polaco ahí sale ese ultraísmo que a alguien mucho más tradicional de gusto le impacta que es Eugenio Dors Eugenio Dors tiene una glosa preciosa en la que dice que la revista Ultra en los kioscos es como una bofetada al espectador porque tiene realmente un impacto entre la tipografía de aquellos tacos de madera roja con las letras del ultra y luego los diseños de Yal hay uno en concreto al posuar del Yal que es absolutamente extraordinario entonces eso es el ultraísmo plástico ese ultraísmo Barradas que influencia yo creo Barradas de alguna manera Nora también Barradas por eso vamos el propio dibujo el propio dibujo del café que citaba Sergio antes que es verdad que se parece a cosas de pero también se parece a cosas de Barradas hay un gusto común ahí entonces ese ultraísmo se va a difundir por toda Europa hay que recordar también es decir Nora esa revista Ultra circula en Bélgica circula en Francia circula en Polonia ella misma colabora en revistas europeas en esos años hay una revista de Amberes donde aparecen cosas hay la revista Manometre de Lyon en la revista Manometre de Lyon sale Nora al lado de Art y de Moholy Nagy por ejemplo o sea de gente muchísimo más de vanguardia luego aparece también en revistas polacas vía Tadeusz Piper Tadeusz Piper difunde en Cracovia y Varsovia el arte de Nora es decir que el arte de Nora ya no es ya no es una cosa solamente madrileña sino que tiene un impacto europeo y luego está el ultraísmo argentino está la importación del ultraísmo simultáneamente por Jorge Luis y por Nora y eso es muy importante Nora está en la aventura de la revista Prisma las paredes de Buenos Aires que oyeron ese grito como decía Borges ese grito también en la pared un poco como lo que decía Dors en el kiosco pues aquí es la pared de Buenos Aires con esa revista que es tan rarísima yo compré un ejemplar de cada número para el IVAM que eran de Adriano del Valle del hijo de Adriano del Valle porque era colaboradora de Adriano del Valle y luego aparecieron otros dos también de la misma procedencia que los compró finalmente Reina Sofía están en los dos museos importantes españoles en ese sentido bueno pues esa revista es la importación del ultraísmo español de todo lo que este ultraísmo vehicula de vanguardias europeas la aclimatación de esa a lo porteño y entonces allí está muy bien visto lo que decía Sergio la invención de una memoria la recreación de ese Buenos Aires que es antañón de ese Buenos Aires del pasado de ese Buenos Aires que ya no ese Buenos Aires lo van a mantener incluso cuando empieza a transformarse ya no con los ensanches decimonónicos sino con con la arquitectura funcionalista ¿no? de los edificios el cabaná y otros edificios Horacio Coppola nuestro queridísimo Horacio Coppola que es otra persona que yo he tenido la suerte de conocer en Buenos Aires bastante he estado una semana entera trabajando con él en su casa y hablando mucho pues Horacio Coppola tiene una foto que recordaréis todos que es un un charco de agua y en él reflejándose una casa como la cubierta de Cerro de Buenos Aires y entonces esa foto Borges le dijo eso es Buenos Aires y él le puso el título de la foto esto es Buenos Aires bueno es un Buenos Aires es el Buenos Aires que le gustaba a Borges ni a Borges ni a Nora le gustan los rascacielos no les gustan no los pintan ni los cantan eso lo cantan en Montevideo los que cantan Juvenal Ortiz Saralegui que canta el Palacio Salvo o Alfredo Mario Ferreiro que canta el hombre que se comió un autobús Borges no Borges es antimodernolatría él se ríe un poco de los andamios interiores de Mapple y Harce como bien sabéis y entonces Coppola sin embargo es el testigo de la transformación real ya de Buenos Aires en Ciudad Moderna donde esos vestigios van quedando como reliquias de repente el Museo Fernández Blanco la Casita de Palermo en fin una serie de rincones el café ese en la noche de Coppola todo eso es muy Borges pero Coppola ya es también es también la avenida corriente la calle corriente se ilumina en la noche esa imagen que le horrorizaba un poco a Sainte-Supery que en un texto dice que Buenos Aires es una ciudad humana o lo que decía Río La Rosel el vértigo vertical de Buenos Aires pero Nora y Jorge Luis de común acuerdo digamos construyen su memoria y es fervor de Buenos Aires en la poesía y es la cubierta de fervor y va a haber un camino compartido allí y lo de Nora también se va a difundir también continentalmente eso también es importante Nora tiene contactos en Brasil la aprecia su arte Mario de Andrade y otros modernistas brasileños Nora publica en la revista Antena de México Nora publica en revistas peruanas en concreto me parece creo recordar ahora mismo no la tengo delante pero creo que en Boletín Titicaca hay algo Nora colabora con los chilenos de Vanguardia es una de las firmantes del manifiesto Rosa Náutica de la revista también Antena de Valparaíso ilustra un libro de Rosamel el primer libro de Rosamel del Valle hay también de nuevo es decir que Nora ya no va a viajar mucho pero su arte si va a viajar y luego volverá a España durante los años de la república vivirá la experiencia efectivamente lorquiana vivirá cerca del retiro todo eso también va a volver a aflorar en obra suya a mí me habló bastante de España me habló de Mallorca por supuesto y está muy bien las observaciones la catedral de Mallorca es un grabado preciosísimo que acompaña además el poema del hermano es quizás la obra más vanguardista que hizo nunca Nora quizás la obra más vanguardista pero ella también me habló bastante de Sevilla de la plaza donde tuvieron el hotel de ellos era el hotel Inglaterra que está en la plaza nueva de Sevilla donde está el ayuntamiento me habló bastante de Córdoba también una ciudad callada una ciudad muerta una ciudad que Julio Romero de Torres la había pintado un poco como si fuera Bruja en la Muerta yo eso siempre he visto el poema de Córdoba de Romero de Torres como si fuera Bruja en la Muerta pues ella habló y además me habló de Romero de Torres me dijo que era un hombre guapísimo y que era como la esencia de lo español o algo así Apasionante y maravilloso yo la verdad es que me quedaría ya por siempre escuchándoos cuánto estamos aprendiendo pero bueno hay que ir como cerrando yo me quedaría con algunas cosas que creo que habéis dicho que enfocan todo lo que hemos estado escuchándoos hacia lo que sería esa última reflexión que ha dado título a este encuentro habéis hablado de una Nora o de unos hermanos Borges que viajan desde sus múltiples lecturas casi en un viaje estático viajar desde tu cuarto casi leyendo que es una cosa maravillosa esa idea de memoria creada que me ha parecido fascinante y de ciertos rastros habéis hablado de ciertos rastros vestigios que aparecen en esa memoria creada esa hacedora de listas y de reiteraciones que creo que eso también nos la sitúa bastante y la idea de una Nora sintetizadora del texto una pintora ultraísta donde Isaac de Bando Villar habla sobre la propia Nora dice Nora Borges es una virtuosa del ambiente lo que pudiera denominarse con más propiedad alma de las cosas y por eso en varios de sus apuntes hemos observado con inquietud algunas figuras sin brazos o simplemente con el busto porque en los demás detalles la artista no ha encontrado nada sugerente ni original y si esto lo llevamos a la idea que estaba desarrollando Juan Manuel sobre esa ciudad que nos cuentan los Borges como de manera sintética y rápido para poder dejar que hablen en algún momento dado los nuestros espectadores ¿no? ¿cómo entendemos o cómo podríamos entender a Nora Borges una flanús de la ciudad de las pequeñas grandes cosas ¿no? Francisca Sí bueno yo creo que un poco a partir de estas ideas que ha sido dando hacedora de listas fragmentos esto es lo que nos permite ver una Nora que es una flanera tanto desde 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 su casa como también desde los ámbitos que también la sociedad de su tiempo le permitía e incluso a nivel familiar yo creo que ese planito que le manda cuando aún son novios es el mejor ejemplo es la manera más clara de plantear esas pequeñas cosas desde una realidad un poco no sé si inventada pero sí desde un recuerdo que como muy bien ha dicho Juan Manuel es su visión que tienen de Buenos Aires como su visión que tendrán de los lugares que van visitando como la Plaza Nueva con aquella tinta extraordinaria que tiene y en esto también fue una flanera que que no compartió algunos aspectos con su hermano al menos en Mallorca porque la sociedad era diferente ellos estaban en una pensión pero él iba a las a las tertulias del Hotel Alhambra que hoy en día ya no existe en la plaza en la antigua Plaza de la Reina tampoco tenía dinero para ir a cenar y esto pero sí que se encontraba con los los grandes con los intelectuales de la época y allí fue donde estableció contacto con con Joana Lomar y con estas personas que gracias a ellos firmaron el manifiesto también tiene aquel otro poema el lupanar sobre casa Elena que iba que iba Jorge Luis cosa que tampoco hacia su hermana por lo tanto estas pequeñas cosas que ella tiene muy presente sobre todo porque en los primeros años la su vida fue muy fue muy de la mano el hecho incluso de ir al balneario del Cormarí que aparece aquí que os podéis imaginar que había zona de hombres y zona de mujeres por lo tanto lo que compartían los hermanos era el tranvía y con un era palma era una ciudad muy pacata en estas décadas y el articulista que hacía referencia a los baños del Cormarí decía lo siguiente estos dibujos que ha realizado la hermosa señorita Nora Borges porque esto siempre quedaba muy patente no los entendemos pero nos gustan y que tal vez es por la manera de sintetizar yo creo que estos tal vez en el Cormarí el hecho de poder nadar el poder de realizar una práctica de mujer moderna también nos dice mucho como era esta Nora que no solo era la 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 que llamaba May Lorenzo sino también era una mujer moderna que fue de las pioneras en la práctica de la natación Muchísimas gracias Francisca Sergio que como cerrar un poco Sí como cerrar y siempre que hablamos de Nora el personaje se va aumentando el personaje se va haciendo más grande más interesante más diverso que eso yo creo que también lo hace al mismo tiempo fascinante todo ese recorrido que parece un recorrido de pocos lugares o sea Francisca nos ha detallado perfectamente lo de Palma después cuando llegamos a Buenos Aires son esos barrios prácticamente imaginarios o absolutamente literarios y otro ámbito que es el de las quintas o sea Nora en esa especie de arquitecturas medias a lo de Quírico por otro lado que son como idealizaciones de las pequeñas casitas como las que nos muestra Juan Manuel en la portada de Parvor de Buenos Aires quintas que no existen de esa manera o sea son unas síntesis también muy fuertes que están vinculadas a toda su apreciación del mundo del arte que eso es también un tema que yo al menos no quiero olvidar que es su fascinación por el mundo del arte o sea en la biblioteca de Nora había grandes libros de la historia del arte Nora hacía apuntes sobre la historia del arte por ejemplo he tenido la oportunidad de ver algunos apuntes de ella con dibujos de ella sobre el arte griego y el arte escénico o sea ahí se ve que es una persona interesada permanentemente en el estudio de los artistas su pasión por frangélico o sea todo ese lenguaje que va permanentemente ensamblándose entre la tradición la modernidad y esa contemporaneidad que pareciera que ella la mira desde la ventana pero que no es tan así un personaje que a mí me parece entrañable desde muchos ángulos Adela Grondona que es una escritora argentina escribe un texto que se llama El grito sagrado que habla sobre la detención de Nora en Buenos Aires en oportunidades que ella con la madre y otro grupo de señoras cantan el himno en la calle Florida que todos saben que es como la calle la que dio origen al grupo de Florida la gran calle cosmopolita de los años 20 que da origen al Martín Ciarritmo desde ese escenario y ella es detenida y la llevan a una prisión por un mes y Adela Grondona habla un poco de su actitud frente a sus días de reclusión y ella por ejemplo le pedía a las otras presas que convivían con ella que se pusieran los camisones grises que se subieran a la cama y se eran figuras de ángeles así ella también ve en esa cárcel como los viejos resabios de una arquitectura poscolonial o sea las miradas de Nora sobre los días de reclusión no tienen nada que ver con lo que cuenta Adela Grondona sobre los días de la reclusión o sea ella eso es lo que me parece fascinante todo el tiempo recreando una realidad y recreando un mundo y de alguna forma esos personajes que parecen congelados en los cuadros que nos miran con los ojos oblicuos que nos interpelan permanentemente yo creo que es como la mirada de ella sobre esa realidad sobre una realidad que se va transformando permanentemente y que no está exenta al humor que no está exenta de grandes citas de la historia de la cultura y que la conforman en eso en una gran artista que yo creo que por varias generaciones va a dar mucho para escribir mucho para decir y mucho para mostrar de diferentes maneras porque también es extraño que ese personaje solo por ser la hermana como dice Juan Manuel entre los tres escritores más importantes del siglo XX en lengua española no se le haya puesto el modo y el tono y la mirada específica para una difusión mayor yo además del aspecto personal y de la admiración también un reconocimiento como argentino a Juan Manuel habíamos hecho una exposición sobre la literatura de vanguardia en la Casa de América de Madrid donde exhibimos dos de los famosos prismas que está diciendo Juan Manuel al mismo tiempo estaban exhibidos también la reina Sofía y los argentinos y nuestros compatriotas que pasaban por Madrid decían es una oportunidad única que ha ofrecido obviamente la mirada amplia universal y generosa de Juan Manuel en el sentido de que poder asomar esos hitos de la cultura argentina y hacerlos dialogar con la cultura española esto para mí es fundamental es algo que Francisca también hace en Mallorca y que yo como argentino realmente les estoy muy agradecido porque es una visibilidad que todos estos artistas que parecen de alguna forma marginales dentro de lo que son las corrientes del arte que ustedes los han podido poner y orientar en su debido lugar así que muchas gracias a los compañeros del panel y obviamente por llamar por esta idea yo estos días he estado remirando precisamente cosas que se han escrito y sobre ellas y realmente yo creo que es interesantísimo la mirada de Ramón porque Ramón Gómez de la Serna que fue un escritor también muy viajero tuvo casas en muchos sitios en Lisboa en Nápoles en París Ramón Gómez de la Serna viajó en la imaginación a Buenos Aires viendo la cubierta de Ferro de Buenos Aires leyendo el libro y Ramón su reseña en revista occidente de Ferro de Buenos Aires habla también de Nora y dice que algún día tendrá que ir a Buenos Aires y que ya está imaginándose cómo es Buenos Aires y luego después fue a Buenos Aires no en el 26 que se llegó a anunciar sino en el 30 y luego se casó con Luisa Sofovich volvió varias veces y luego en el 36 se estableció definitivamente allí hasta su muerte y entonces esas sucesivas miradas de Ramón primero el presentimiento de Buenos Aires a través de la obra de los dos hermanos y luego ya la monografía que escribe para los hadas ya viviendo en Buenos Aires y pudiendo haber verificado digamos qué es lo que hay de cierto es muy significativo que él aquí integre las dos listas de las que hemos hablado es muy significativo porque esa lista de las obras de arte que prefiero es muy ramoniana la mirada es muy ramoniana hay mucho bricabrac hay muchas cosas del rastro de San Telmo o del rastro de Madrid pero de repente también ella junto con Portugal que también le gustaba mucho los altares barrocos de repente están los cuadros de Abraham Ángel y de los niños mexicanos ella se acuerda de un pintor malogrado como Abraham Ángel que era muy del gusto de los contemporáneos y se acuerda de los niños mexicanos que expuso la obra de ellos Ramos Martínez la trajo al Madrid en los años 20 con una conferencia de José Francés y luego García Maroto también estaba con esa historia y luego en medio de todo esto que es todo bastante antañón pues está una pintora en esa lista concretamente como es Irene Lagu que tiene que ver un poco con su mundo que es un mundo que tendría que ver también con el de Olga Sarcharoff la georgiana que vivía en Barcelona hay bastantes mujeres que están en esa lista o Marie Laurent Saint también podríamos encontrar paralelismos en algún momento pero de repente en medio de toda esa lista mete las casas blancas de Le Corbusier y a mí eso me gusta que también meta las casas blancas de Le Corbusier que construyó una en La Plata además bueno las listas son fantásticas muchas gracias muchas gracias a todos y a todos los que están escuchando a los que están viendo todo esto a través de Youtube también que yo creo que eso también es interesante quisiera para cerrar antes de dar paso por si hubiera alguna pregunta que quisieran hacer nuestros espectadores terminar compartiendo con todos ustedes pues un mensaje que nos que nos ha dejado Miguel de la Torre voy a compartir perdón voy a compartir pantalla se ve verdad se ve perfecto la preciosa foto de Giselle Freund esta foto es absolutamente maravillosa maravillosa yo la voy a estoy preparando estamos preparando en España una exposición de Giselle Freund dentro de poco y el mundo hispánico muy centrada en el tiempo que estuvo viviendo en Buenos Aires y esta foto va a estar en lugar de honor y hay otra también de Guillermo de Torre pero no se reencuentra en el laberinto fotográfico del archivo de Giselle Freund pero esperemos que aparezca la de Guillermo que aparecía por cierto aparecía en el archivo de Giselle Freund como marido de Nora Borges muy bien no aparecía con su nombre sino marido de Nora Borges ella es la que le hacía la sombra es la foto que era la entrada a la muestra a la muestra maravillosa yo creo que además habiéndoos escuchado y habiéndo escuchado todo lo que nos habéis contado y habéis compartido creo que se mira a los ojos a Nora con una ternura yo creo que bastante diferente entonces bueno pues antes de dar paso por si cualquiera de los que estáis presentes queréis comentar algo pues vamos a ver esa última despedida que yo creo que es importante este mensaje no se escucha voy a quitarme tengo que quitarme los cascos ¿no? ¿era? ahí está pero uy se desconectó ahí viene a ver si no se los voy a compartir yo bueno mientras se vuelve a conectar si tienen alguna pregunta comentario mientras yo busco el el video porque nos pidió que lo compartamos con ustedes porque el Gracias. 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 No lo escuchamos, Luciana. No hay sonido. No. No hay sonido. Lo mismo que le pasa a eso. Bueno, no los quiero retener, sino ahora se los mando. Bueno, pues. Se los mandamos. Lo podéis compartir por las redes sociales y ahí también es una buena manera de difusión. Perfecto. Dale, dale. Perfecto. Así ya es tarde en Europa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Mara, se le reinició la computadora. Pero bueno, los saludo en nombre de las dos y les agradezco mucho a todos por estar presentes. Y bueno, vamos a seguir compartiendo el material en el Instagram de Musas de Vanguardia. Y bueno, y compartir también esta charla que va a quedar en el YouTube del Centro Cultural. Preciosos vuestros dibujos, ¿eh? Preciosos vuestros dibujos. Preciosos, preciosos, de verdad. Ay, muchas gracias. Bueno, les vamos a mandar más, como para que los vean. Nos encantan. Me entusiasmé y los seguí como pintando por encima ahora con colores. Así que después les vamos a compartir. Bueno, como estamos medio confinados, igual yo también me voy a pintarlo. Bueno. Bueno. Buenísimo. Muchas gracias a todos, Luciana y Mara. Muchas gracias. Sergio, Manuel, Francisca. Un abrazo. A Buenos Aires. Chao, chao. A ver si... A ver si pronto. Los esperamos. Un abrazo a todos. Chao.